Bien, la voluntad y la disciplina son facultades necesarias para realizar un colapso cuántico. ¿Cómo es eso de colapso cuántico? ¿Qué es un colapso cuántico? Ahí sí ya, ahí sí no sé. A ver, ¿qué será un colapso cuántico? ¿Qué es colapsar? ¿Qué es cuántico? ¿Cómo yo hago para elevar mi frecuencia? ¿Cómo hago yo para conectar y alinear mi corazón con las frecuencias celestiales? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo lo hago? Yo quiero saber, quiero saber cómo hago esa, cómo hago para subir esa frecuencia. Entonces, ayer hablábamos y estamos hablando de una secuencia, estamos hablando de la secuencia que estamos diciendo, la voluntad y la disciplina son facultades necesarias para realizar conscientemente un colapso cuántico. Ok, vamos a ir por partes. Tony, yo estoy ocupada, no me moleste que ya lo saqué, ok. Mira qué cosa. Ya lo saqué, Tony. Y voy a trabajar, voy a hacer un video. Ok. Mira, tengo aquí, me están diciendo que no saben dónde van a ver el video. Denme un segundito, les voy a pasar a ver si este... Hola, Adriana, ¿cómo estás? Mira, Adriana, aquí estoy en vivo. Te paso el link. Adriana, Villalba, Aglemir Servistre. A Roxana. Ahí les estoy pasando. A las muchachas en WhatsApp, también, ahí está. No, en WhatsApp no lo tengo. Ah, ya sé cómo lo paso. Vamos a ponerlo aquí en WhatsApp. WhatsApp. Estoy en vivo. Señoritas mujeres. Hola, Joel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Estoy en vivo. Estoy en vivo a las 11 y 11. Perfecto, listo. Bueno, vamos a ver qué nos va a tocar hoy y cómo vamos a aprender. Estamos estudiando y la guía que tenemos para estudiar es este libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Lo puedes conseguir en Amazon. A propósito, estoy muy contenta porque ayer fui a Amazon en los libros físicos y, pues, ver mi libro, la verdad que me encantó. Es muy agradable poder ver nuestro trabajo y ver que sí podemos nosotros recoger y que sí se puede sembrar y que sí podemos realmente ver y ver realidad nuestros sueños. O sea, sí, sí se puede, sí se puede trabajar. Bueno, el punto que vamos a hablar ahora, vamos a empezar, cómo voy a, a ver, cómo yo voy a elevar mi frecuencia, que esa es la pregunta que me estoy haciendo. Cómo voy a elevar mi frecuencia, pero quiero decirte que para elevar tu frecuencia vamos a trabajar cuáles son los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. Porque la más alta frecuencia que existe se llama el amor y la unidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a trabajar el amor y la unidad. Y para eso necesitamos unos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Entonces, la fuerza de voluntad y la disciplina son los componentes o las facultades más necesarias para realizar conscientemente un colapso cuántico. Entonces, vamos por partes. Habíamos hablado, voluntad es voluntad. Entonces dijimos, la voluntad es la facultad de hacer algo. Ok, entonces vamos por partes. Facultad de hacer algo. Voluntad, voluntad es, voluntad es, intención, intención o deseo. Eso es muy importante. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es la intención que tú tienes? Adriana, ¿cuál es la intención que tú tienes? Adriana me dice... A ver, vamos a ver qué es lo que Adriana me dice. Vamos a ver cuál es la intención de Adriana. Me dice... Que no siento... Quiere irse de su casa. No quiere estar donde está, como hago, pero tengo un hijo. O sea, que donde estás Adriana, no estás bien. Donde estás, estás vibrando en una frecuencia muy baja. Porque la frecuencia, vuelvo, insisto, la frecuencia más alta es el amor. La pregunta es, ¿te amas? La pregunta es, ¿amas a tu esposo? ¿Amas tu vida? Porque si no te amas, no amas a tu esposo y no amas tu vida, entonces estás vibrando en una baja frecuencia. Y entonces, ¿cuál es lo más importante que tenemos que empezar a definir? Es cuál es tu voluntad, es decir, cuál es la intención, cuál es el deseo. Entonces, voluntad es igual a intención. Intención es igual a deseo. Y la fuerza más grande que la mente y el ser humano puede tener es la voluntad. Porque por eso tenemos y estamos dotados del privilegio más grande que es el don de elegir. Es el libre albedrío. Entonces, estás con un esposo que no amas, estás en una situación que no amas, entonces ya tienes el don de elegir. ¿Pero qué es lo que pasa? Me dices, pero es que me da miedo. ¿Cómo hago? Me dan ganas de irme, pero no sé cómo hacerlo. Porque el miedo te está deteniendo, porque la vibración que estás teniendo es demasiado de baja. Delicada la situación. Ok. Te está deteniendo porque la vibración que estás teniendo es demasiado de baja. ¿De dónde estoy yo? Delicada la situación. Es que estamos en una situación tan complicada. No tienes trabajo. Tienes miedo. Tienes fobias. Estás con ataques de pánico. No te amas. Mira, con hijos grandes de 29 y 26 años. No eres feliz. Hace 10 años que no convivimos con mi pareja. Estoy en la misma casa y hay discusiones. ¡Wow! La situación está realmente... Es muy delicada. Es muy delicada. Ven, no sé cuántos años tienes, Adriana. ¿Cuántos años tienes? No, no sé. No, mi edad. Ok. No, no sé cuántos años tienes, pero si tienes hijos grandes de 29 y de 26 años, es porque... Me imagino que serás de mi edad. Ok. Lo primero que vamos a empezar... Hola, Lupita. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Lo primero que vamos a empezar es... El cerebro aprende cuando le damos claridad y cuando le entregamos nueva información. Entonces, tu situación es una situación... Hola, una situación donde no quieres a tu esposo, conociste otro hombre que ama, que quisieras vivir con él. Tus hijos ya están grandes, pero hace seis años que no convives, pues, o sea, que emocionalmente no convives con tu pareja. O sea, viven en la misma casa, pero hay muchas discusiones. Entonces, lo primero que vamos a trabajar, Adriana, es... Vamos a empezar a enfocarnos en tu nivel de vibración. No tenemos que viajar a ningún espacio en especial. Lo único que tenemos que hacer es empezar a elevar nuestra frecuencia a esas frecuencias celestiales. Y ya, paso a paso, vamos a ir... La misma situación se va, digamos, se van abriendo como esos caminos. Pero lo más importante en este momento, Adriana, es que trabajes en ti. Trabajes en esa frecuencia. ¿Por qué? Porque ya me lo dijiste. Estoy... Quieres irte, no tienes dinero, estás en un estado de depresión, tienes ataques de pánico. O sea, estás en este momento emocionalmente en muchos problemas y estás en muchas discusiones. Y fuera de eso me dices, tengo mucho miedo de abandonar una situación que no te está favoreciendo, pero que tampoco estás en capacidad de irte. Entonces, vamos a ir por partes. Lo primero que vamos a hacer es darnos, hacernos una historia en la mente para que el cerebro pueda entender que es lo que estamos hablando. Entonces, Adriana, mira. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y tú estás aquí. Esta es tu situación. Estás tirada en el piso, bendigando. Estás en estado de depresión. Estás con fobias. Estás con miedo. Estás sin trabajo. Tienes hijos grandes. Imagina, tienes hijos de 29 y... 29, de 29 y 26 años. No quieres a tu esposo. Te conseguiste otro. O sea, esto es una situación de miseria, de angustia, de miedo, de fobias. Y aquí la única que se tiene que parar es usted. No es su esposo. No son sus hijos. Usted ya los creció. Entonces, vamos a trabajar por tu frecuencia. Hasta aquí es importante que te quede claro que las puertas están abiertas. Aquí no hay ninguna puerta cerrada. La puerta está abierta. Solamente eres tú la que tiene que decidir pararse. ¿Cómo me paro? Perdón. Con la voluntad. Entonces, pasemos al segundo día. Tienes que despertar. Despierta, Adriana. Despierte. Oiga, niña. Vea. Llegó la hora de levantarse. Tienes que levantarte. Despertar y levantarte. Este es la serpiente que está dormida, que está tirada, que está pidiendo cariño, afecto, que tiene ataques de pánico, que está sin dinero, que está sin trabajo, que está en un estado de fracaso. Usted es la que se tiene que parar y hacer que esa serpiente se pare y se suba a la frecuencia. Pero eso tiene un sacrificio. Y ese sacrificio estamos dispuestas a hacerlo. La pregunta es, Adriana, ¿qué estás dispuesta a hacer para pararte de ahí y dejar de estar en estado de víctima, en estado de angustia, en estado de, como me dices, de ataques, ataques de pánico? Tienes que levantar el espíritu. Esa es la tarea. ¿Y cómo lo levanto? Tranquila, no se preocupe, que vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo porque nosotros vamos aprendiendo en la medida en que vamos conectando neuronas. Y lo que estamos haciendo aquí es conectando esas neuronas. Y entonces, ¿cómo dejo de ser infeliz para siempre? ¿Cómo dejo de ser infeliz? ¿Cómo hago para irme con ese otro hombre que yo amo? ¿Cómo hago para conseguirme un trabajo? ¿Cómo hago para tener dinero? ¿Cómo hago? En este vientre, Adriana, hay una mujer que va a nacer de nuevo. Mira, a mí me parece ese concepto tan importante. Nacer de nuevo. Y últimamente no hago sino escuchar y escuchar y escuchar esas mismas, ese mismo, ese mismo, ese mismo concepto. Luis, no sé si, bueno, no sé si Luisa está por ahí. Lupita, nacer de nuevo. Ana María, ¿dónde anda Ana María? Que hace día no la veo. Alicia Guzmán, ¿dónde andas? Mira, me encantó este, algo que vi por acá. Mira, mira algo que, que, que estaba mirando. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Esa es una pregunta que, que yo me estoy haciendo. Y yo digo, ¿y cómo yo puedo nacer de nuevo si ya soy una mujer con 53 años, con menopausia, con los hijos ya grandes? Viviana, Ana Adriana, que tiene ya los hijos de 29 años, hijos de 26 años, no quiere a su marido. ¿Cómo hago para nacer de nuevo si, si mi vida como la tengo en este momento, yo no estoy a gusto con esa vida? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Entonces, mira, ¿cómo puedo nacer siendo vieja? Esa es la pregunta. Lupita, ¿cómo podemos nacer de nuevo siendo viejas? Ya con menopausas, menopáusicas, con canas. Diría una niña de 30 años, ay, yo sí quiero nacer de nuevo. Qué rico. Luisa de 28 años naciendo de nuevo. ¿Quién quiere nacer de nuevo? Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo. Pero, ¿cómo se nace de nuevo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo nazco de nuevo si yo me siento abandonada, si yo me siento sola en el abismo? Si mi esposo me dice que hablo mierda. ¿Cómo me siento nueva si tengo tantas discusiones con mi esposo? ¿Cómo nacer de nuevo si yo en este momento tengo ataques de pánico? Entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo? Mira, lo más importante es que nosotras, en este estado, no tenemos por qué empezarnos a juzgar. Dios es amor y Dios no juzga. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a dejarnos de juzgar por las situaciones que tenemos. Sino, simplemente, Adriana, empezar a ganar seguridad. Porque lo que hay en este momento en ti es mucha inseguridad. Estás muy insegura. En este vientre hay una Adriana que no importa cuántos años tenga, no importa si tiene 50 años, no importa si tiene 20 años, no importa si tiene 30 años, no importa si tiene 40, no importa si tiene 60. Estos años son años de carne. Años de cuerpo. Pero podemos nacer de nuevo en el espíritu. En eso podemos nosotros nacer de nuevo. Y entonces, ese es el trabajo que nosotras tenemos que decidir hacer. Y ahí es donde entonces viene involucrada la voluntad. Ahí es donde ya nace la voluntad. Y la voluntad es, ¿en qué escalón estás hoy? Según Adriana, está por aquí debajo de cero. Pero usted se puede parar, Adriana. Pero la voluntad es la que tenemos que trabajar. Y la disciplina es la que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para realizar un colapso cuántico. Y ahora me vas a decir, oh my God, ya entró otro concepto nuevo. Ya entró otro concepto diferente. ¿Qué es colapso cuántico? ¿Y qué es colapso cuántico? Esa sí es una buena pregunta. ¿Qué es colapso cuántico? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ya vamos por partes. Lupita, yo soy una mujer vieja que se comprometió a renacer todos los días de cada amanecer. Me comprendí conmigo misma a amarme, a aceptarme, a hacer todo lo que amo, a rodearme de personas valiosas, comprometidas, y me alejo de las negativas. Esa es Lupita, brapo. Claro, Lupita, o sea, nosotras podemos nacer de nuevo. Nosotras podemos nacer en el espíritu. Porque ya somos de carne. Y le digo una cosa, que aquí no hay de otra. Todos los seres humanos tenemos que, primero, nacer en la carne, como nacemos normal. Normal, la mujer es el único medio para que el hijo del hombre llegue a la tierra. En el vientre. Y de igual manera, de manera simbólica, nosotras también tenemos en el vientre esa mujer inteligente. Adriana, lo más seguro que eres inteligente. Adriana, si tienes tres hijos, uno de 29, otro de 26, tienes un niño de 11 años. Adriana, tú tuviste y tienes que ser una buena madre. Y si estás todavía con tu esposo, es porque fueron una buena pareja. Soy una mujer de 20 años en el cuerpo, de 20 años en el cuerpo, de una vieja de 50. Igualita. Choque esos cinco. Choque esos cinco. Ay, qué risa. Fai, fai. Ay, ay, ay. ¿Qué hice yo aquí? Ahí está. Ahí te los mandé los cinco. Entonces, yo soy la que tengo que decidir en qué escalón estoy. Si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer, si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer, si lo quiero hacer, ya es una decisión tuya, Adriana. Y me, tienes un hijo de 11 años, tienes dos hijos de 29, tienes uno de 26, ya tú eres una mujer que puede decidir levantarse. Tú estás aquí, tirada en el piso, con ataques de pánico. me falta aquí ataques de pánico. Ataques de pánico. Oíste, yo no sabía que nosotras las mujeres, después de que tenemos los hijos, imagínate una mujer que tiene un hijo de 29 años, otro de 26 años, y uno de 11, y ya no, y tiene ataques de pánico, ya no estamos en la misma, en la misma flor de la vida, y en una, y en una crisis tan horrible. Yo no sabía que habían tantas mujeres que estamos en esta situación, que estamos en esta situación de crisis biológica. Ataques de pánico, con hombres neuróticos. No, ¿qué es esto? Dios mío. Oh my God. Vean, mujeres, vamos a levantarnos, mujeres. Nosotras nos vamos a levantar. La única que se puede levantar es Lupita, Adriana, Luisa, Alicia, y yo, y Adriana. Esta vara, donde nos vamos a levantar, es nuestro cuerpo. Nosotros somos verticales. Aquí no se va a levantar su esposo por usted. Aquí no se va a levantar su hijo por usted. Aquí usted es la única que tiene que levantarse. Y la voluntad es la que la impulsa a despertarse, a pararse y a entrar al cielo. No hay otra forma. Y el cielo sí existe. Porque el cielo es una percepción. El cielo es una forma de ver la vida. Entonces, tenemos que nacer en el espíritu para poder ver el reino de Dios. Y entonces, ¿cómo hago para alinear este cuerpo? ¿Cómo hago para alinearlo? Porque tengo que tener una acción. Y la acción, vuelvo, insisto, se hace con voluntad y disciplina. Voluntad y disciplina. Hoy precisamente estaba leyendo algo que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que de su boca sale. Y estaba leyendo otro que dice, el verdadero alimento espiritual, el verdadero alimento de Dios es espiritual. ¿Sabe qué es lo que nos hace falta a nosotras mujeres? Que no tenemos fe. ¿Sabe qué nos hace falta a nosotras mujeres? Que no creemos en nosotras mismas. Porque la vida, no sé por dónde y por qué camino nos llevó. Nos casamos con hombres neuróticos, con hombres que son mujeriegos, tenemos los hijos grandes. ¿Qué pasó, mujeres? ¿Para dónde nos fuimos? Y si no, Susana tiene un bebé apenas está en embarazo, tiene dos meses. Es una situación realmente difícil. Pero el verdadero alimento, muchachas, es espiritual. Y si nosotros aprendemos a nacer, ya estamos, ya somos de carne y hueso, ya trajimos hijos al mundo, ya hicimos muchas cosas, ahora el trabajo de nosotras va a ser nacer en el espíritu. Va a ser Es que la pregunta es, ¿cómo llego al espíritu? ¿Y cómo nazco en el espíritu? Porque a veces, a veces yo digo, pero es que no entiendo, o sea, ¿cómo yo nazco en el espíritu? ¿Y sabe cómo se nace en el espíritu? ¿Usted quiere saber? ¿Cómo se nace en el espíritu? Es que estaba leyendo, estaba leyendo aquí. Por todos los lados donde miro, por todos los lados donde miro, la pregunta que me hago, ¿cómo nacer en el espíritu? Por todos los lados. Y encuentro algo, ya les voy a decir. Vamos por partes y terminamos, terminamos en este, en esta historia. Entonces, aquí estamos, en esta situación, nos tenemos que parar, pero entonces tenemos que trabajar la voluntad, que es lo que le impulsa. Primero, yo me tengo que despertar. Nada más el hecho de decirme, hola, me dan ganas de llorar, me emociona, que me hable usted. Yo no tengo trabajo, tengo ataques de pánico, tengo fobias, nunca, nunca me amé. Una mujer con un hijo de 29 años y está reconociendo hoy que nunca se amó. Una mujer con un hijo de, con dos hijos, uno de 29 y otro de 26, que dice que nunca se amó, que no ama a su esposo y que tiene otro que le gusta, que ya lo ama más, pero que tiene mucho miedo de irse. Usted sabe en qué frecuencia andás, en la frecuencia baja, en una frecuencia de miedo. ¿Qué tengo que hacer? Pararme, pero que tengo que tener, tengo que tener, primero tengo que despertarme, pero nada más el hecho, Adriana, de decirme lo que me estás diciendo, ya te despertaste. Nada más el hecho de estar nosotras aquí reunidas y estar conscientes de que tenemos un problema, eso ya es despertarse. Primero te tienes que despertar, porque estábamos dormidas. O sea, ¿cómo tuviste un matrimonio con un hijo de 29 años que nunca más, o sea, estábamos en un letardo? Yo creo que sí. Mi mamá se murió, qué pecado, pero eso no es vida. O sea, vivir con alguien que tú no amas, eso no es vida, estábamos dormidas. Primer paso, despertarme. Segundo paso, párese. ¿De qué le da miedo? Tranquila, tranquila, esper y verá, esper y verá que vamos por pasos, no se preocupe, vamos conectando neuronas. Tercer paso, párese, porque nosotros somos verticales y la única que tiene que tener aquí valor es usted. Sus hijos ya están grandes. Tiene uno de 11 años, pero el niño de 11 te va a entender. Y vamos a cruzar y a tener un sacrificio, porque ¿sabe cuál es? ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros queremos vivir bien, pero no estamos dispuestas a dar nada a cambio. Y todo en la vida tiene un sacrificio. Todo en la vida tiene un sacrificio. Hoy estaba mirando que estaba, estaba, estaba mirando algo que decía que Dios nos da el pan nuestro de cada día. Y que, y que, y que Dios es el que nos provee cada día. Entonces, si Dios te provee cada día de que tienes miedo, si Dios todos los días te da de que tienes miedo, Dios provee cada día tus necesidades de que tienes miedo, porque te dan ataques de pánico. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que estás falta de fe. ¿Sabe qué está pasando? Que no crees que Dios existe. No crees. Llueve pan del cielo. Es que llueve pan del cielo. Y a verlo dónde está que yo no lo veo. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa, muchachas? Si llueve pan del cielo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotras queremos que llueva el pan del cielo y quedarnos acostadas otra vez porque no nos queremos levantar, porque es tan grande la depresión, la tristeza y la angustia que nos queremos poner unas orejeras y mejor desaparecernos y no ser capaces de levantarnos. ¿Usted tiene que levantar? Adriana, usted se tiene que levantar. Sus hijos ya están grandes. Sus hijos ya no la necesitan a usted. El de 29 y el de 26, sus hijos ya, levántate en el Espíritu. Levántese, Adriana. Sea capaz. Tenga voluntad. ¿Y tiene un sacrificio? Claro que sí. Todo, todo tiene un sacrificio. Mira lo que dice. Llueve pan del cielo. O sea, Dios nos da el pan nuestro de cada día. Del cielo llueve el pan, pero usted tiene que salir a recogerlo. y tiene que recoger la porción por día. Es que es tenaz. A mí eso hoy me impactó. Llueve pan del cielo y yo saldré a recogerlo y yo saldré a recoger la porción del día. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotras tenemos que ser probadas. Es que esto es mi charro. Esto es increíble. Yo pensé que cuando yo cumpliera 53 años yo ya me iba a jubilar y a retirar. Y pensé que yo ya había logrado todo en la vida. Y no, y como ya tengo los hijos grandes, el mío hoy cumplió 23 años y entonces ya pues uno con los hijos ya grandes ya logró todo y resulta que no es cierto. Porque cada día trae su propio afán. Porque cada día yo tengo que salir, saldré y recogeré la porción de cada día. Tengo que hacer puras acciones. Tengo que despertarme. Tengo que, ¿qué fue lo que hablábamos? A ver, tengo que despertarme. Tengo que levantarme. Tengo que salir. Salir. Tengo que recoger. Óigame. Y si usted no hace esas acciones, usted muere en la carne porque usted lo que tiene que hacer es nacer en el espíritu. Mire, esto es una cosa, el verdadero alimento de Dios es espiritual y nosotras lo que estamos buscando es un alimento espiritual que no entendemos cómo funciona pero que lo vamos a ir aprendiendo para llegar a esta frecuencia, a la frecuencia del amor. Maribel, ¿y entonces qué hago? ¿no? ¿qué tiene que hacer hoy? ¿cómo está el día de hoy? En blanco. ¿qué aprendí hoy? A ver, ¿qué aprendiste hoy? Cuéntame. Yo hoy aprendí hoy aprendí que la voluntad y la disciplina son facultades necesarias para realizar conscientemente 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 un colapso cuántico. María y María, ¿y qué es un colapso cuántico? Ese lo veremos mañana. ¿por qué? Porque nosotras tenemos que ir aprendiendo y dándole una historia al cerebro y creándole unas condiciones al cerebro para que el mañana diga, ah, bueno, listo, listo. Entonces, bueno, entonces, a ver, a ver, ¿yo qué tengo que hacer? Usted le habla al cerebro con pasos y él le va a entender. Ah, listo, entonces, yo me doy cuenta que mi vida es un desastre y entonces me tengo que despertar y entonces me tengo que levantar y entonces, ¿qué más era lo que tenía que hacer? ¿Se me olvidó? si se le olvidó, revise el video porque ahí están los pasos. Y entonces, ¿qué es lo que necesito para salir? Porque Dios llueve pan del cielo y porque Dios provee cada día, pero usted tiene que tomar una acción y esa acción es salgo, recojo, pero para yo salir y recoger es el pan de cada día. Yo no he visto que a uno le den para toda, nosotros quisiéramos como tener el marido para toda la vida. Mi amor, no es así. Ya me he dado cuenta, mujeres a la edad mía se les puede dañar el matrimonio en medio segundo. Un matrimonio que se creía que estaba muy estable, no hay nada estable. En relaciones carnales no hay nada estable. Lo único estable está en el espíritu. El único alimento verdadero es el alimento espiritual y nosotras las mujeres lo sabemos más que los hombres. Dios provee cada día sus necesidades. ¿Sabe qué nos hace falta? Nos hace falta fe. Nos hace falta creer que dentro de nosotras todavía no ha nacido la mujer divina, hermosa, preciosa que es. Porque fuimos mamás, fuimos esposas, pero no fuimos mujeres felices. Porque fuimos mamás, porque fuimos esposas que siempre hicimos lo que los demás quisieron, pero no fuimos felices. Entonces, hoy ya tengo que decir, bueno, pare y vamos a trabajar por nosotras. Vamos a trabajar para que haya un colapso cuántico. Maribel, ¿qué es colapso cuántico? Tranquila, mañana vamos a aprender qué es colapso cuántico. No se preocupe. Lo más importante es que usted sepa que hoy la voluntad y la disciplina, ¿qué es voluntad? Ya dijimos, voluntad es la determinación, es el libre albedrío, es la intención. ¿Cuál es tu intención? Mira, mi intención, me tienes que decir, Adriana, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención? ¿Tu intención es que te den ataques de pánico? ¿Tu intención es que sigas sin trabajo? ¿Tu intención es seguir con un hombre que nunca amaste? ¿Nunca amaste a un hombre y es el papá de tres hijos? ¿Que nunca amó? ¿Usted sabe qué vida tan maluca has llevado? No soy feliz. Claro, es que no eres feliz, Adriana. ¿Quién va a ser feliz así? Y estás joven, ahora te toca nacer en el espíritu, nacer otra mujer. En el vientre tenés una mujer del futuro, que es una mujer brillante, pero que no la ves porque tenés las, estás vendada, estás dormida. ¿Qué es un colapso cuántico? Eso para, mira, cuando, cuando realmente, mira, estuviste dormida, digámoslo así, 29 años tiene tu hijo, 50 años, pongámoslo así, estuviste dormida 50 años, o Luisa tiene 28, estuvo dormida 28 años, o Adriana, la otra Adriana Octavio, tiene 44 años, estuviste dormida 44 años, pero hoy te puedes despertar, hoy te puedes despertar, y entonces, despertarse y decir, oh my God, como estaba en este sueño, oh my God, eso se llama colapso, cuando usted se despierte, cuando usted dice, oh my God, o sea, que esta no es la, yo estaba viviendo en una mentira, yo estaba viviendo en una farsa, colapsar es cuando, cuando de repente aparece algo, pero mañana vamos a trabajar el concepto de colapso cuántico, que me parece que es muy importante. Entonces, nosotras estamos aquí en un agujero negro y pudimos haber estado por 50 años y necesitamos hacer un colapso cuántico. Y es eso, vamos para allá, vamos para allá, ustedes quieren saber eso, cuéntenme. Era un colapso cuántico, ¿no? Gracias. Quiero otra vida. Quiero atravesar eso. Entonces nosotros estamos en este agujero así negro y duramos 50 años con hombres que no amamos, con hombres que no nos quisieron, con hombres que no nos valoraron, con, no, mejor dicho, qué vida tan dura. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Atravesar esto y salir acá. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos eso? La voluntad y la disciplina son facultades necesarias para conscientemente tener un colapso cuántico. Listo. Cierro con esto. Cuéntame qué aprendiste. Hola, Adriana. Eso suena genial. Me quiero colapsar. ¡Eso! Me quiero colapsar. ¿Qué es colapso? ¿Qué es colapso? Colapsar. Colapsar. Entonces vamos a empezar a hablar. El miedo lo colapsó. Causar es un colapso. Causar un colapso. ¡Ay, Toni! Toni, Toni, ustedes están como... Muchachas, no voy a decir lo que Toni está haciendo, pero con la, con la, con la gesto que hice. ¿Qué hubo fof? Oh, my God. Toni se está como, como que me está saludando. Bueno, mañana vamos a empezar ya a trabajar. Ya, ya esta semana trabajamos lo que fue la voluntad, ¿cierto? Sabemos que la voluntad y la disciplina son facultades necesarias para realizar un colapso cuántico. Y colapsar es salir de un hoyo negro, salir de una situación de crisis, como la que está viviendo Adriana, que está emocionalmente está muy mal, que tiene ataques de pánico, porque ya está en este agujero negro hace más de 50 años. Entonces lo que ella quiere es poder atravesar y hacer un colapso cuántico. Colapsar es precisamente atravesar ese agujero negro, esa situación difícil, esa situación que la tiene con ataques de pánico y poder pasar al otro lado. Y eso es lo que se llama salto cuántico. Poder como, como decir, oh, my God, mira, yo como había, como vivía ya 50 años, como hice esto. Pero bueno, eso es por partes, por partes, vamos por partes. Esto no es, esto no, la vida se aprende viviéndola, definitivamente. Ni a los 50, mi amor, tenemos garantizado nada, porque uno cree que tiene 20 años de matrimonio y que ya la cogió. Olvídese que uno no tiene nada, olvídese. Sí que me he dado cuenta de eso, no hay nada seguro. Listo, bueno, mañana nos vemos. Tony me está, oh, oh, my God, con eso, oh, my God. Oiga como ronca. Véanlo ahí, véanlo. Tan lindo, tan lindo mi perro, don ronquencio. Bueno, Luisa, me cuentas cómo te pareció la información. Mañana vamos a ver qué es colapsar. Eso está en este libro. Ya me, ay, quién fue la que me pidió el libro para que se lo envíe. Les cuento que, a ver. Ah, Inés, Inés Castillo me pidió el libro para que se lo envíe a Costa Rica. Las muchachas, las mujeres que están interesadas en que les mande el libro con autógrafo, por favor, me lo hacen saber, se los mando desde aquí de Estados Unidos. Tengo aquí los libros, están acá. Mira, los libros. Aquí están los libros. Vecinos que me digan. Ana María, Lupita, Adriana ya lo tiene, Adriana Villalba, me dices, Susana, Gleymery, Lanata, Shakira, Lourdes, Salazar, Magyori. Bueno, en fin, todas ustedes mujeres que en el libro están todos estos conceptos que vamos a trabajar. Hay mucho de cuántica porque estamos trabajando el ADN cuántico, estamos hablando de colapsos cuánticos, estamos hablando de energía, estamos hablando de frecuencias, y es una perspectiva diferente de ver la vida. Es nacer en el espíritu. Ya no vamos a nacer de carne y hueso porque ya, esta carne y hueso ya está listo. Ya lo que tengo que nacer de nuevo. Y ese es el trabajo que nosotras realmente vinimos a hacer. Esa es la misión que nosotras tenemos. Nacer de nuevo y nacer en el espíritu. Entonces, aquí están los libros. Ready. Ya Inés me dijo que se lo mandara a Costa Rica. Lo puedo mandar a cualquier parte del mundo. Si estás interesada, me colocas, por favor. Quiero el libro. Así, mira. Quiero, colócame así. Por mensaje de texto. Me colocas aquí. Quiero el libro autografiado. Me colocas, por favor. Para mandarte. Bueno, mis niñas. Así, yo le he ido. Nos vemos mañana para aprender qué es colapso cuántico. Chao. Chao, 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 chao. Chao, chao.